Las capturas de hoy de barquito, vea, mira el pie, vea este otro, vea el pie, solo en el rabo se quedan los pies, 43 calzos por secar. Señores, está sumergido el barquito. Ahí está el barquito, con la segunda captura, vea, aquí es solo entra y sale, entra y sale, calidad. Está responsable ya. En vivo, barco sub, en vivo, en vivo, inmediato, vea. Seguimos con el reporte, vamos por la tercera, en menos de dos minutos, dos capturas. Tercera captura, tercera captura, barco sub, tercera captura, indíquela a la cámara ahí, vea, ya está ya. ¡Suscríbete! Cuarta captura, ahí viene, en vivo en este momento, vea, mero al extremo, otra captura Un poquito más de barco, vea ese barco, otro más, ya está la cuenta perdida, vea este barco, mero también, viniendo a la pesca Hola, va llegando Carlos con la primera carga, vea, cogeme Carlito, buena esa pesca Carlito, vea, vea, la bestia, pila pila Carlito Gracias